El micrófono científico presenta Hormigas Son insectos que pertenecen al orden y menóctera familia formícide En términos generales pueden ser depredadoras, carruñeras o herbívoras Una de las especies más comunes en semilleros es basolenopsis germinata El agricultor sembrando y la hormiga llevando, cambio Seguridad alimentaria Crisis alimentaria Antar bolong ya, alimentaria